El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes sin tenerte sometido permanentemente, si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. ¡Tú eres capaz de todo! Hermanos, tranquilizad los corazones. ¡Escuchad a vuestras almas! Vuestro temple va a ser puesto a prueba hoy. En el fragor de la batalla, necesitaréis la razón por la que seguir luchando. Una idea por la que abandonar todo cuanto podríais alcanzar. Solo tenéis que mirar al hombre que luche a vuestro lado. ¡Ese es el corjeo de la batalla! ¡Ese es el corjeo de la batalla! ¡Esa es la fraternidad de los hombres en armas! ¡Un víctus rompible, fortalecido por el crisón del combate! ¡Más en el derecho cerca de nadie que de aquellos con los que derramáis vuestra sangre! ¡Vos no hay causa más noble que luchar por aquellos que lo harían subido por vosotros! ¡Así que luchad bien hoy! ¡Así que luchad bien hoy! ¡Sí! ¡Aten rudir la batalla! ¡Aten rudir la batalla! Gracias por ver el video.